Numerosas opiniones han estado en la palestra pública luego de que el diputado por la provincia Duarte del PRM, Franklin Romero, votara en la sesión de la Cámara de Diputados. Desobedeció así la línea de su organización política. Al cuestionar a Romero este jueves, explica por qué su votación. Dentro de los proyectos que había en la agenda, había un proyecto que había sometido el colega diputado Luis Rodríguez y la provincia Duarte, y en el que yo estoy también como coproponente. El diputado José Luis quiso hacer que se conociera su proyecto, pero como había una línea de partido de que no apoyáramos nada, él logró que se apoyara con la mayoría de unos cuantos del danilismo y unos cuantos del PRM. Inmediatamente se conoce ya el proyecto, pues entonces no había más que hacer que ya pedir el voto positivo para que ese proyecto se pasara realmente. Eso fue lo que pasó. En ningún momento tiene nada que ver esto con modificación a la ley, en ningún momento tiene que ver nada con lo que se está ahora planteando en este momento en el Congreso. Esto simplemente fue un proyecto y después de ese proyecto volvimos a la posición anterior. Agrega en el proyecto se trata de la construcción del dique sobre Río Lluna en la provincia Duarte. Asegura tiene un compromiso con la ciudadanía antes que con el partido. Bueno, este es un proyecto que solicita al Poder Ejecutivo la reconstrucción del dique del Río Lluna, que está averiado y necesitariamente reconstrucción. Recordemos que el Río Lluna, cuando tenemos inundaciones, pues ese balón que se construyó ahí hace tiempo, que está destruido, pues paraba el agua y no se iba a todas las fincas, no inundaba las casas, no se llevaba las casas, incluso hay muchas vidas que se han perdido. Pero nosotros creemos que es prioridad nuestra, primero, representar a nuestros representados, velar a nuestra gente en la provincia de Duarte. Y yo pongo a mi provincia por encima de cualquier resolución, incluso nacional, primero mi provincia, luego mi partido. Y así solicita ver a la gente del partido, porque nosotros votamos por eso al final. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.